El diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana aún no tiene fecha. No hay una fecha para el diálogo, no hay unos parámetros totalmente claros, estamos esperando la respuesta por parte del gobierno y que se nos transmita a través de los mediadores. El diputado hizo el anuncio tras una reunión con mediadores internacionales de la UNASUR, entre ellos el exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente de Panamá Martín Torrijos. En medio de la crisis socioeconómica que vive el país, la oposición supedita el diálogo a la realización de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro este año y a la vez pide que el Vaticano y representantes de la OEA participen en la mediación.